El desempleo del 17,3% reportado por el DANE para Medellín y el Valle de Aburrá entre febrero y abril de este año preocupó aún más a las autoridades y al sector privado. En el caso de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con Fama, la entidad reporta que para aliviar la situación ha entregado con corte a mayo 14.300 apoyos. Hemos podido tener una respuesta oportuna, una respuesta contundente como organización para apoyar a la clase media trabajadora, para cuidarla en un momento tan importante y tan difícil como este. Por esa solidez es que fuimos capaces de entregar, asignar 100.000 millones de pesos en subsidios en menos de dos meses, 6.000 millones de pesos en créditos para disminución de ingresos familiares. Son cerca de 152.000 desempleados contabilizados por el DANE en el área metropolitana. Desde Confama se reveló que tres cuartas partes, es decir, 114.000 corresponde a afiliados a esa entidad. Vamos a pasar unos tiempos difíciles. Nosotros estimamos en Confama que a cierre de este mes de mayo se van a ver perdidos unos 140.000 empleos formales en nuestra región. Cada una de esas familias necesita nuestra solidaridad, nuestra compasión, nuestro apoyo. Pero ante todo las oportunidades necesarias para reponerse, las oportunidades para estudiar, las oportunidades para reconectarse con el mundo laboral. Confama precisó que desde abril esa caja ha recibido 80.000 solicitudes, pero en las estimaciones está a entregar este año unos 31.800 subsidios. Por su parte, Confenalco Antioquia indicó que han recibido 35.642 solicitudes de subsidio al desempleo, de las cuales 752 están en análisis y 2.030 rechazadas por no cumplir los requisitos.